Elmero 867, pisa la vista. Velo 867, recién viento ahora 362, 1, 6, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Velo 867, pisa, 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 pisa. Velo 867, pisa, 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 pisa. Velo 867, solicitud. Velo 867. Velo 867, le pueden mandar un saludo a Lagos, departos de departamento de bomberos. De departamento de bomberos, ¿verdad? Es correcto, Velo 867. Muy bien, ahora vamos a hacer un saludo. Muchas gracias.